Con las incumbencias que vamos a tener el año que viene y los próximos cuatro años, pero fundamentalmente el año que viene, en cada una de las comisiones y espacios del Consejo Deliberante, tanto las permanentes como consejos locales, por ejemplo. ¿Creen que el tema del presupuesto se va a poner justamente de vuelta en tema el año que viene? Está aprobado, las previsiones están hechas, por supuesto van a tener que trabajarse ajustes y modificaciones porque, bueno, básicamente ya este mes de diciembre se espera una inflación de más del 20%, que por supuesto no se había previsto en las estimaciones presupuestarias ni de la provincia, ni de la nación, ni de los municipios tampoco. Bien, tuviste la posibilidad de escuchar al Ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, en las últimas horas han dado las primeras medidas, ¿no? Me permito, la verdad que más que ser respetuoso del gobierno, que por supuesto se lo merece el gobierno nacional, ser respetuoso de la voluntad popular. Es una situación como la que manifiesta el propio Milley, en la cual él en su campaña dijo que iba a hacer ajustes, que iba a hacer recortes. Está bien, dijo que iba a hacer recortes en la casta y resulta que la casta era un poquito más amplia de lo que sus votantes pensaban, la casta parece que son los jubilados y los trabajadores también, pero sí es verdad que entiendo que no debería sorprenderle a quien lo votó que hoy, por ejemplo, la nafta valga 800 pesos al litro. ¿Por qué? Porque así lo manifestó él, que teníamos que ir hacia un sistema en el cual sea el mercado el que trabaje, digamos, o regule. Y bueno, cuando el mercado regula, pasa lo que está ocurriendo ahora. Y esto es recién el comienzo, imagínate que son cuatro días. ¿Cuál es el tema que vos crees que va a tener más en agenda tu bloque el próximo año para trabajar? Mirá, nosotros, yo sí, lo que sí voy a trabajar en todo lo que tiene que ver con minoría, feminismo, la agenda LGBT, es una agenda que la trabajo desde siempre en el Consejo Deliberante y que también la he trabajado cuando me tocó ocupar el espacio en el ANSES y creo que va a ser uno de los colectivos más atacados por este gobierno. No lo creo, sino que lo han manifestado. También me parece que tenemos que empezar a trabajar de salud mental, no hacernos los desentendidos de todo lo que la pandemia significó para toda la población. Me parece que nos cuesta muchísimo hablar de ese periodo de tiempo y nos cuesta porque fue doloroso, nos cuesta porque todos hemos tenido pérdidas de seres queridos, pero es evidente que no hablarlo no ha sido lo mejor. Así que el tema de salud mental para mí es fundamental y bueno, también lo que tiene que ver con tercera edad.